Manda fuego, manda fuego Señor, manda fuego, manda fuego que no llegue por el campo Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque Para que sigas la bendición, deja lo que te toque, deja lo que te toque Para que sigas la bendición, si Señor yo soy tu marco Si Señor yo soy tu barro, haz lo que te quieras Hazme de las formas que tú quieras porque tú eres el alfarero Si Señor yo soy tu barro, haz de mí lo que quieras Hazme de las formas que tú quieras porque tú eres el alfarero Amén de la forma que tú quieras porque tú eres el alzalero Manda fuego, Señor Manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego, Señor Manda fuego, manda fuego Que tú quieras, que tú quieras, que tú quieras Y todos son como Señor, y se alcanza el reino Su nombre con danza Con panteras y armas Cantan alabanzas, cantan alabanzas a Él Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Amén Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Y si le falta la voz, yo le alabo con la mano Y si le faltan las manos, yo le alabo con los pies